Te sigo Que lindo que es el F15 Si Ya encima agarré el reshade y le puse Le puse todo Y se ve re Cinematográfico digamos Que bueno Está bueno ¿Listo? Listo, estoy en posición ¿Salimos juntos o separados? Obvio Bueno Brakes Full 1000 Y release 150 nudos era más o menos, ¿no? El roll Yo lo estoy haciendo en 170, 180 Pero no sé No me acuerdo el número ocupado Uy, ese va 130 140 50 60 70 Rodando Espada Te movió mucho el... 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 Si, el wake me tiró para abajo Wake? Estaba empezando a levantar y me bajó la nariz Tenías que salir pegadísimo, blu Es muy difícil Si Y además que hay viento pegando de la izquierda me parece Si Creo que es eso Dímelo Ok Ahora sí, está llegando al S aquí Quiero a la derecha ¿A qué le tiraste ahora? Un camión que tiene un soldado y otro camión cerca Que está en el... un camino curvo Si Que está hacia el sur Lo tengo... Lo tengo... Lo tengo en la mira Ok ¿Tenés las coordenadas a mano? El target input Si Eh... 32, 47 35, 31 Si, exacto Bien, listo Lo estoy grabando con el target input A ver si... Ufff Si, creo que... Un fuego en este momento Cerca del anillo exterior Si, si Ahí le estoy tirando Estoy tirando a ese Y a dos más Que están... Justo al oeste de esa posición Tendría que recibir el primer bombazo pronto Ok A ver Any time now Mmm... ¿Dónde están mis bombas? Ahí veo que pegaron Sí, veo que pegaron Cualquiera, pues Ese no era el objetivo Las otras dos bombas que tiran se le fueron para... Ahí Oh, ya Me quedaron cerca Y ando a derecho Y... Touchdown Freno Uy, pegué roboteche Qué raro Muy liviano Uff Uy, uy Uy, el wake Es una mierda Hice mierda Hice mierda ¿Te estrellaste? No Pero lo... Lo golpeé de una forma con el piso Re perdió el control con el wake Sí, bueno Reis Sí Uff Es el golpe que le di Tipo F18 Más o menos Girá a la derecha si querés que hay unos hangares ahí Que están re... Se ven divertidos Claro Me... Noă... Los... ¿Tú heces?